¿Qué es el senador Bartlett? Que usted comete grandes imprecisiones y comete excesos en su posicionamiento. ¿Usted viene a defender aquí a un partido político como la esperanza o el futuro de México? Está bien que usted lo crea, pero yo no puedo aceptar, senador Bartlett, que usted diga que yo soy parte de una izquierda que ha tentado contra el país. Tengo ya un tiempo recorrido en la política como mi profesión y no hay un solo acto en el que yo me apene, senador Bartlett. Se lo digo de frente. Uno solo no tengo en el que me apene como miembro de la izquierda de las decisiones que he tomado, porque las he tomado de frente y las he tomado defendiéndolas de la tribuna. Y todas son públicas y todas son transparentes. Y me parece que el exceso, porque no quiero caer en un pleito que termine siendo eso, yo creo verdaderamente que los 28 puntos que suma la izquierda hoy, ese 28% que significa Morena, que significa el PRD, que significa el PT y que significa el Movimiento Ciudadano, pues son lo que hemos sido en las últimas dos décadas y media de trabajo político desde la unificación de la izquierda. Yo lo que no le acepto a Andrés Manuel López Obrador es que venga a querer dar cátedra de moral, es que venga a querer decir que él es el único iluminado que sabe hacia dónde ve el país. Eso no. Habemos muchos millones de hombres y mujeres, muchos que están en el partidismo, muchos que están en otros partidos políticos también, que queremos un país distinto. Y yo no acepto que ese 8% hoy me lo quiera vender a mí como el cambio que requiere la patria. No lo acepto. Sí creo que el diálogo con Morena y las otras fuerzas políticas de izquierda va a ser importante, trascendente. Si nos seguimos viendo al ombligo y si seguimos diciendo que solamente Andrés Manuel López Obrador o ahora Morena es el que tiene la verdad, pues la única verdad que vamos a tener es un terrible fracaso para transformar al país en el 2018. Terrible fracaso. Es cierto, tal vez esa sea la condena que tengamos que pagar en la izquierda por haber sufrido los últimos 12 años a alguien que sintiéndose iluminado hoy viene a querernos dar cátedra de que sea la única persona que sabe hacia dónde va el país. Y yo creo en los pactos, senador Barlet. El pacto por México hoy tiene muchos cuestionamientos, pero yo soy senador para ser política, para escuchar en los otros partidos políticos posiciones. A veces no me gustan, luego me peleo con el senador Lozano por Twitter o aquí. Pero estoy aquí para ser política. Eso es para lo que me paga la gente. Y le reitero, no hay nada en mis hechos de lo que yo me arrepienta porque todo lo he hecho con transparencia frente al pueblo de México. Entonces, si se trata de tener a una izquierda que desde una posición de 8 puntos, limitada, pequeñita, quiera venir a iluminar a México, es como recordar a Luis XIV donde el Estado era él. Ahora la izquierda solamente es morena. Pues no. Ese no es el futuro que yo quiero para esta nación. Yo terminaría, y lo aludí precisamente para ver si podemos debatir, lo continuaremos haciendo en la franca amistad que yo tengo con usted y el aprecio que le tengo. Pero tome en cuenta lo que le decimos nosotros desde el Partido de la Revolución Democrática, hoy con sus problemas y con su necesidad de revisarse hacia el fondo y hacia adentro, para transformarse y para entender los errores que ha tenido. La izquierda no tiene futuro y Andrés Manuel es un hombre del pasado. Andrés Manuel es un hombre del pasado. Así lo ve mi generación hoy. Yo anduve con Andrés Manuel hace 6 años. Saqué más votos que él en el Estado de Guerrero. Muchos más. Varios miles más que él. Creí en él en el 2006 y hoy él no representa la opción de izquierda que necesitan mis hijos y que necesita el futuro de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias.